Buenos días estudiantes de la Escuela Arnold G.C. Hoy veremos qué actitudes favorecen una buena convivencia. Para ello trazamos el siguiente objetivo, que es reconocer que el ser humano tiene derechos y deberes y que su respeto permite vivir en bien común y favorecen una buena convivencia. ¿Por qué es importante actuar con respeto y honestidad en la vida diaria? Bueno, esto es una muy buena pregunta. Nosotros los seres humanos vivimos en sociedad y es importante respetarnos unos con otros porque esto favorece una buena convivencia y, por supuesto, una buena comunidad. Y como también nosotros los seres humanos compartimos espacios con otros, también tenemos que respetar eso. Y eso ayuda a que practiquemos valores, como por ejemplo el respeto y la honestidad, que nos permiten vivir en un ambiente armónico. Ojalá fuera tan fácil y que todos fuéramos así. Sería un mundo perfecto. Tenemos el caso de Benjamín. Él es un niño que le gusta mucho jugar a la pelota. Y él va en un colegio solo de hombres. Y es tan acostumbrado a participar en campeonatos de fútbol. Pero él tiene una amiga que se llama Luisa. Y, por supuesto, ella, que es una amiga del barrio de él, le comenta que ella tiene un equipo mixto para participar del torneo de la comuna. Benjamín no está muy convencido de que las mujeres pueden jugar. Ya, él está acostumbrado a jugar con puros hombres. Y para él las mujeres no es que no deban jugar, sino que él no está muy convencido de que sean buenas para el fútbol. ¿Ya? Y esto hace que él mienta a su amiga para que no se postulen. Diciéndole que no se permiten mujeres en ese campeonato. ¿Habrá actuado bien Benjamín? Bueno, eso lo pueden responder en la guía. ¿Ya? Ahí está también la historia de él. ¿Por qué el respeto promueve el bien común? El respeto, chiquillos, esto lo digo en general, siempre tienen que aplicarlo. ¿Ya? Nos caigan bien las personas o nos caigan mal. ¿Ya? Uno siempre tiene que vivir con respeto, aunque a nosotros no nos respeten. ¿Ya? Si ustedes no lo respetan, a esa persona omitanla. ¿Ya? No la tomen en cuenta. Finalmente, eso nos va a permitir vivir en una sociedad mucho más justa y cordial. ¿Ya? A pesar de que no siempre veamos eso y que las noticias muestren otras cosas también, nosotros aún así tenemos que promover esto. Porque cada cambio que ustedes hagan ayuda a la sociedad a vivir mejor. ¿Ya? Obviamente, a veces las emociones o intereses personales hacen que algunas cosas o algunas personas no las respetemos. ¿Ya? Pero siempre tenemos que pensar en los demás. Desarrollar la empatía. ¿Qué significa empatía? Ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Y por supuesto, siempre promover una buena convivencia con todos. ¿Ya? Con los que nos caen bien, con los que nos caen mal. ¿Cómo aportamos a la buena convivencia? Es importante aportar desde el plano del respeto. ¿Ya? Por muy diferente que seamos todos, venimos de diferentes lugares, vivimos con diferentes familias. Es importante aportar desde el respeto. ¿Ya? Y sobre todo el respeto a las diferencias. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? Dialogando, conversando, conociendo al otro, conociéndolo en su diferencia. Ya, todos somos diferentes y pensamos de manera distinta. Pero también tenemos que respetar lo que el otro dice. ¿Ya? Y si el otro dice cosas irrespetuosas, no tomarlo en cuenta. ¿Ya? Así favorecemos una buena convivencia. Respetar al diferente, al otro. Porque finalmente todos somos diferentes. ¿Ya? Somos iguales en algunas cosas, pero también somos diferentes en muchas otras. ¿Cómo puedo aportar a la participación de todos? Es importante que ayudemos en sociedad y que construyamos espacios para que las personas que no puedan movilizarse de manera más fácil, por ejemplo, puedan hacerlo solos. ¿Ya? Sin que otros lo estén ayudando. Porque es importante promover la inclusión. Ya, los espacios para que las personas, por ejemplo, con movilidad reducida, puedan desplazarse de manera mucho más fácil. Así que eso. También, esto es un dibujo que de alguna forma representa el prejuicio. ¿Cierto? El mirar a una persona y decir, oye, mira, esta mujer está mirando mal al tipo porque está lleno de tatuajes. Ya, y puede pensar que es un delincuente. Pero quizás eso no es así. ¿Ya? Y lo mira feo por su apariencia. Pero el tipo que está al lado, que está de eterna y corbata, le está robando. Ya, entonces mucho ojo con los prejuicios. Con decir, oye, este tipo me cae mal solo por presencia. Ya, o tiene mala pinta este tipo porque se viste de tal forma. Ya, los prejuicios son malos. Ya, y esto genera mitos y realidades. Ya, por ejemplo, hay un mito que dice que los niños no saben lo que dicen. Ya, y la realidad es que los niños tienen derecho a expresar su opinión y hacen valiosos aportes. Ya, como esos, hay muchos. Ya, como estos mitos y realidades, hay muchas. Ya, por eso hay que tener mucho ojo con estos prejuicios. Y es importante eliminar los prejuicios para vivir en una sociedad justa, ¿cierto? Y armoniosa. Así que eso, chicos. Gracias por su atención. Espero que tomen estos consejos, ¿cierto? Para que puedan, de alguna forma, mejorar su convivencia. Y nos estaremos viendo la próxima vez. Que tengan un buen día. Adiós. Adiós. Adiós.